Por su parte la dirigente del partido revolucionario mayoritario Milagros Ortiz Bosch tronó ante las palabras del senador Félix Bautista quien afirmó que el ex presidente Juan Bosch se sentiría orgulloso de él y de su trabajo dentro del partido de la liberación dominicana. La ex vicepresidenta de la república y sobrina de Bosch se mostró indignada por el comentario y exhortó a Bautista a utilizar los nombres de otras personas para referirse a sus hazañas. ¿Usted conoce algún hijo de Juan Bosch multimillonario? ¿Usted conoce algún pariente de Juan Bosch rico, empresario, lleno de recursos? ¿Usted conoce algún pariente de Juan Bosch con 300 apartamentos o con 6 edificios? Yo creo que no, que no es bonito que el senador por José Juan de la Majora mencione a Juan Bosch. Él debería tener un cuidado increíble por Juan Bosch y buscarse a otras personas que lo avalen o que le pete su cara que yo le sugiero muy respetuosamente que sea la de Leonel Fernández. Ortiz Bosch también favoreció la iniciativa del presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, quien anunció que el 30% de ese hemiciclo será destinado para el sector salud y dijo que espera que el Senado de la República le siga los mismos pasos. Pero ya ustedes vieron las palabras de los senadores. ¡Gracias!